Hemos escuchado a alguna gente de la ciudad decir que el campo no da trabajo o que da muy poco trabajo. A nosotros nos gusta venir a un local como este de Agustino Cueros, en este caso en el Paseo del Buen Pastor de la Ciudad de Córdoba, porque aquí tenemos la cabal demostración de lo opuesto a eso que se dice. Aquí se ofrecen más de 1.200 productos, casi todos ellos, por no decir todos, tienen origen, la materia prima tiene origen en el campo. Y luego se desarrolla toda una cadena que llega hasta estos productos finales, que no solamente se venden aquí en Córdoba, en el resto del país, sino que también se exportan. ¿Me equivoco, Gustavo? No, para nada. Realmente los 1.200 productos distintos que nosotros fabricamos provienen evidentemente del campo, en el 90% de lo que fabricamos, porque tengamos en cuenta que también tenemos una línea de mates, de cuchillo, de billutería, que es lo menos, pero que no derivan directo del campo, pero sí el 90%. A todo esto, nosotros estamos trabajando, digamos, en ese 90%, casi en su totalidad, del cuero vacuno, ¿no? Y bueno, es todo lo que fabricamos, campera, cartera, cinturones, billeteras. Y es cierto, bueno, nosotros estamos llegando a todo el país con estos artículos. A medida que pasa el tiempo, va creciendo la producción, porque, bueno, estamos teniendo cada vez más clientes. Entonces, la gran variedad de clientes que tenemos en Córdoba y todo el país, tienen un consumo bastante importante. ¿Por qué? Porque la propuesta que tiene Agustino Cueros siempre es integral. Y eso ha hecho que nosotros vayamos ganando mercado a medida que va pasando el tiempo. A su vez, bueno, estamos también en el mercado externo. Sabemos bien que el cuero argentino está, digamos, bastante consolidado en el extranjero y es un cuero muy querido. Entonces, trasladado al tipo de producto que nosotros fabricamos, es una propuesta bastante seductora para la gente. Vos sabés que ayer viernes estuvimos en Porteña y nos encontramos con Agustino Cueros en Porteña. Sí, tenemos un comercio en donde, bueno, nosotros, digamos, hay consumidores muy fieles que tienen la línea completa nuestra. Entonces, nos han pedido, sabiendo de que nosotros estamos sacando una promoción bastante importante, una propuesta importante, hemos adherido a un comercio, lo hemos adherido en distintas localidades, ¿no? Porque hay gente del interior que por ahí no viene a Córdoba y, bueno, aprovecha, digamos, esa propuesta para sentirse beneficiada de alguna manera, ¿no? Bueno, ¿cuál es esa propuesta? Ya que estamos casi terminando la nota y el programa, ¿cuál es esa propuesta, Gustavo? Bueno, la propuesta es una propuesta innovadora. Agustino Cueros te regala el 40% más con el monto de tu compra. ¿Qué significa? Que nosotros le damos una orden de compra del monto gastado por la gente que se traslada en dinero en efectivo, digamos, a la gente comprando con dinero en efectivo o con tarjeta de crédito, el beneficio existe exactamente lo mismo. De esta manera, hemos vuelto a hacer referencia a una certeza que tenemos en Agroverdad, que el campo da mucho trabajo. Aquí se producen y se venden más de 1.200 productos. Se ocupa muchísima gente. Se venden en Córdoba, en el país, y también se exportan. Un claro ejemplo de que el campo da mucho trabajo. No, como dice alguna gente, de que el campo no ocupa a prácticamente nadie.